¿Qué? ¿Que llanero no toma caldo? Si toma caldo y pregunta por camino el que diga lo contrario ¿Será que no ha conocido esa costumbre llanera de y por allá nunca ha ido? Yo no me como ese cuento porque día a día soy nativo Tierra que me vio nacer Arocue, pueblo querido Soy de una casta muy brava, nunca me doy por vencido Yo también en Jalaupala y en la vida me he jodido Soy criado con toco y carne a las orillas de un río En el ato Santa Elena desde que estábamos niños Pregúntenle a Pablo Pava que nos compraba novillos Por eso es que yo en el llano no soy un aparecido Todo el que hable de mi honor se va a ver comprometido Se le va a podrir la lengua y quedará arrepentido Para que no ande buscando lo que no se le ha perdido Y no respeto ni al diablo a quien esté pajarillo Y si llegara a asustarme se va a zampar en un lío Porque va a llevar más vaina que Cristo con los judíos Música Ay, la la, y la la, y creyeron que yo había muerto Pero todavía estoy vivo, he pasado muchos años Pensando en lo constructivo Mi profesión es cantar ese buen destino mío Les voy a dar un consejo A colegas y amigos No dejemos acabar lo que ya hemos construido Hay que bajar de esa nube A todo el que se ha creído Que por un berraco disco ya no creen ni en ellos mismos Voy a dar un apretón para que dejen el ruido Que con tanta algarabía ya me tienen aburrido Aprenda a cantar joropo y enséñeselo a sus hijos Eso es cultura mi hermano que muchos no han comprendido Oiga Julio Eduardo Santos, seguro cuente conmigo Para darle un revolcón a mi folclor preferido Estoy en mi mejor forma y mi cantar definido Y a muchos va a incomodar el regreso del guajivo